Le comento ahora que en el marco de la sesión de trabajo de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz realizado en Zamora, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, destacó el aumento de la judicialización de las carpetas iniciadas en esta región, el cual pasó de 505 en el año 2019 a 763 en el año 2020. En el encuentro desarrollado en las instalaciones de la Fiscalía Regional y encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, Adrián López Solís destacó esta cifra como un avance significativo en las actuaciones que lleva a cabo la institución en materia de investigación y persecución del delito, de manera específica en delitos de alto impacto como el homicidio. El funcionario explicó que el aumento en este rubro impacta en la disminución de la cifra de carpetas que se encuentran determinadas por archivo temporal, pasando de 2,847 en el 2019 a 1,157 en el año 2020, lo que significa que son más los delitos que se están investigando en esta región. Entre las acciones destacadas por el titular de la Fiscalía se encuentra también el aumento del uso de mecanismos alternativos de solución de controversias. Rubro que pasó de 842 carpetas determinadas en 2019 a 1,220 en el año 2020, de las cuales se obtuvieron 699 acuerdos reparatorios. También en comparación con el 2019 en la región Zamora tuvo una reducción en la incidencia delictiva, pasando de 5,103 delitos a 4,917 en 2020, de los cuales 1,221 corresponden a delitos de alto impacto. La lista de delitos la encabezan, estamos hablando de la región, los municipios de Zamora, Jacona, Zacapután, Gancícuaro y Chilchota.